Este es lo típico, ¿no habéis pensado cuál es la peor manera de morir? YouTube que habla de eso, ¿no? O las maneras más estúpidas de morir. No, pero la peor manera, ¿no? O sea, yo de pequeño no sé si quería... Sueños, sueños. Una de dos, o ahogado, o quemado, o de frío, o tortura en plan descuartizado. Sí. Desollado, desollado, desollado. Luego, ¿cómo se dice? Cuando te enfilan ahí, te pasan una pica, empilado, ¿no? Empilado, sí. Empilado, eso, claro. Y también está enterrado. Qué bonito, qué bueno, qué bien. Claro, claro. Pero todo eso son... Excelente crítica para Campoy, por cierto. Esos son criterios arbitrarios, quiero decir. Si quieres saber cuál es la peor manera de morir, esa es con la que has soñado, ¿no? La peor. Ya. Y ahí sabes cuál es la peor manera de morir. Es aquella es la que sueñas, básicamente. Para ti, básicamente. Morir de sueño. O sea, morir de no dormir. Otra. Morir de no dormir, ¿esa se puede? ¿Cómo pasa eso? O sea, debe ser jodida, ¿eh? Sí, sí, no. Esa es rara, ¿eh? Te vuelves loco. O sea, tortura de que están todo el día despertándote. Están tentando con... Ah, y te clavan agujas para que no duermas. Bueno, y luego está la de los mil cortes, ¿no? Que Budillard tenía la cara de placer del tipo al que se lo estaban haciendo en su despacho. Batalli. Batalli, sí. Tenía en su despacho detrás la imagen de un tío al que se lo estaban haciendo. O sea, y a él le llamaba la atención la expresión de placer. Batalli era un tipo curioso porque en realidad él era mucho más comedido en su vida personal, pero luego trataba todos estos temas que son muy tétricos, muy... Pero sería muy clínico también. Tordido. ¿Eh? Sería muy clínico también. No creo que haya sido una persona, digamos, que se comprometía emocionalmente. Sí, sí, no. Pero sus... Joder, tú lo lees y parece que está hablando de la muerte. Oh, pero es una cosa oscurísima. Muy difícil de leer, o sea, que como que está muy a carne viva. Y en realidad luego en una entrevista que le escuché, estaba bastante desapegado del asunto. No sé. No sé, tú Alberto no, no es que está calladito el Alberto. Ahí con estos temas de sadomasoquismo. Ya es que no fuimos, es que no fuimos, ¿no? No, no, no hemos empezado. ¿Cuál es la peor manera de morir? Alberto, venga tú. Que está callado tú. Yo lo tengo claro. ¿Sí? A ver. Quemao. Morir quemado. No. Vale. Morir de incandestesia. Vale, sí. También es interesante porque el Alberto y yo somos aries. A lo mejor eso, al ser signos de fuego, nos importa menos el fuego. A mí el fuego no tanto. Hay cosas peores. ¿Qué va a decir, Alberto? Desecho en ácido. Claro, eso iba a decir cosas relacionadas con el fuego o hervido. Uf, hervido, qué horror. Qué horror. O sea, que el fuego de manera indirecta, ¿no? El fuego directo, fíjate, y por lo general el fuego directo al final mueres de asfixia. Sí, pero viene a ser lo mismo. O sea, bueno, sí, el calor, sí, el prender, el... Digamos, lo que te genera ampollas. Eso viene a ser morir quemado, viene a ser morir de ampollas. O sea, ser una puta ampolla andante. Una ampolla andante. Bueno, la hoguera era una forma muy que siempre recurrente en la mente de todos nosotros porque era una forma histórica recurrente. Válgale redunda. Entonces, claro, sobre todo yo me he imaginado muchas veces... Y morir por fuego no es tan malo dentro de que te quemen. O sea, dentro de cosas que te vayan a hacer otros, que te quemen es una cosa que te pueden pasar. Que te puede pasar... O sea, que te quema tu casa o lo que sea. Puedes morir quemado de forma natural y es una cosa que tu cuerpo más o menos conoce. Entonces, que te quemen es de lo peor que te pueden hacer. De lo mejor que te pueden hacer de las... De lo mejor que te pueden hacer de si alguien te mata, vamos. De hambre. Yo lo mejor es de hambre, quizás. No, me parece que no es muy cómodo. Bueno, a ti igual no te importaría. Yo creo que tú no lo pasarías mal. Yo me acuerdo que en el castillo del Mina, en Gano, había una habitación donde encerraban a los que se ponían tontos. Y hasta que se morían de hambre. Y todavía está. Y ves las paredes mordidas por los dientes de la gente. Mordían las paredes. Y están los dientes marcados en las paredes. Todavía hasta el día de hoy está en el castillo del Mina, en Gano. Y entra... Se llama... Tenía una calavera arriba en la habitación, que era la habitación terminal, donde iban ya los condenados a muerte a morir ahí. O sea, morían encerrados en la oscuridad. Vamos a ver. Hay gente que ha hecho huelgas de hambre que se ha muerto. Y date cuenta que tú, mira... Hay una cosa igual que el enterrado vivo. El enterrado vivo muere arañado por sí mismo. Pero vamos a ver una cosa. Tú morir de hambre puedes evitarlo si tienes la posibilidad. O sea, quiero decir... Por ejemplo, tú no te puedes morir de ahogamiento intentando contener la respiración. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. O sea, porque antes de eso... O sea, sin querer respiras. O sea, al final sin querer respiras. No puedes. Sin embargo, de hambre sí. Eso que me dices... Uy, la gente arañando las paredes. Eso sería por claustrofobia. O sea, quiero decir... De hambre no se muere angustiado. Bueno, se muere de inanición. O sea, se muere... Yo he ayunado diez días seguidos. Y al final te levantabas del sofá y te caías. O sea, te daba un patatús. Sí, sí. Quiero decir que no estás ahí... ¿Sabes? Que no estás ahí angustiado. ¡Oh, quiero comer! No, no. Estás así o asá. Pero no... O sea, es algo que puedes hacer perfectamente. O sea, que no... Si te ofrecen una chuleta de carne, puedes incluso hasta pensártelo. Sin embargo, tú estás en el agua y ves una salida. ¡Joder! Vas a toda hostia. O sea, estás en el agua ahogándote y vas pero sin pensártelo. O sea, no es... Ni se plantea. Es imposible no ir. O sea... Ahí tienes toda la razón. Ahí tienes toda la razón. Ahí es lo que decía, que somos muy reactivos. Pero igual, la mejor forma de morir, yo creo que la ciencia hoy en día ya ha descubierto cuál es, supuestamente, ¿no? Cuando ya han descubierto inyecciones letales, quizás que son mucho menos dolorosas y más rápidas que lo que puedas encontrar de forma, digamos, más manual o casera o como le quieras llamar. Esta cuestión de la eutanasia ahí plantean como un desenchufar. No es una inyección de desenchufes. No es una inyección que desenchufa a la gente. No sé. Si vas a meterte de mierda, pues te metes un montón de drogas. Sigue siendo casero. Eso es lo que voy. Estamos hablando del suicidio casero. O sea, cuando hablan del suicidio... ¿Te da un mal viaje? Si te da un mal viaje, eso es una putada. Porque, o sea, un mal viajo... Hostias, puede ser una buena tortura esa, ¿eh? Un mal viaje, chaval. ¿Que te dé un mal viaje con la inyección letal? O sea, que te mueras de mal viaje. Hostias. Ah, eso sí. Pero la inyección letal ahora no es dolorosa. Yo lo he visto, volviendo a un tema de la inyección letal, yo lo he visto a los perritos, los animalitos que los llevan cuando los tienen que sacrificar. Pero no... Duerme. Espérate, no. Si te mueres en un mal viaje, se supone que vuelves a la vida. Entonces, no... Ahí yo no creo que eso te matase. Porque el mal viaje es la muerte, ¿no? Y morirse, pues, lo revierte.